Bienvenidos un día más al canal, hoy por fin os traigo el wrap up de este mes de agosto Si me notáis con la voz así un poco rara es porque he pillado frío y tengo la garganta y todo un poco mal Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, como siempre voy a contar pues mis lecturas de este mes Qué me han parecido, las historias que les he puesto, mi opinión y obviamente sin spoilers Así que dicho esto, empezamos Como siempre os pongo todas mis lecturas en Goodreads, ahí podéis ir viendo lo que voy leyendo El porcentaje por el que voy cada día y también podéis luego ver las estrellas que le pongo antes de hacer este vídeo Así que nada, ahora sí que sí, empezamos de verdad Voy a ir por orden y el primero que me leí este agosto fue las salas de Sophie de Alice Kellen Que le tenía muchas ganas porque uno, es Alice Kellen y sabéis que me gusta mucho Alice Kellen Pero no sé, me llamaba mucho la atención y me lo leí cuando estuve en Italia en el viaje familiar Que lo visteis en el vlog y me gustó mucho, le puse cuatro estrellas Os explico un poco de qué va, básicamente va de Sophie que se enamora de Simon Y bueno, pues construyen como una vida juntos Y un día se van a dormir y Simon pues no se despierta básicamente Entonces Sophie tiene que rehacer toda su vida Pasar por la etapa de duelo Bueno, su vida cambia por completo Lo que ella quería pues se destruye, se pierde Porque bueno, pues Simon no se despierta Y bueno, es un momento duro Me gustó mucho la evolución de Sophie He dicho Sophie antes, ¿verdad? No, no Sophie Es que, bueno, en fin, no me ubico Pero bueno, me gustó mucho su evolución La gente que tiene alrededor, cómo la apoya Cómo se transmite todo Y luego el final también me gustó mucho Aunque le puse cuatro estrellas y no cinco por el final Porque quería que el final fuera un poco diferente Obviamente no os voy a contar por qué Porque sería un spoiler Pero si lo habéis leído me entenderéis O sea, me quedé como con ganas de saber más Un poco más cómo acaba, cómo se desarrolla lo que viene a continuación A ver, pero bueno, me gustó Pero el final pues para mí como que Se acaba muy rápido O sea, yo creo que le habrían faltado como unas 100 páginas más Porque dicho esto tiene en total Unas... 389 páginas Y yo creo que con 100 páginas o 50 más Que hubiera explicado un poco más el final y tal Yo creo que habría estado mejor Tipo, le había puesto las cinco estrellas Yo Puede que para vosotros Hayan sido cinco estrellas de cabeza O no Pero bueno, le puse unos cuantos post-its Tampoco muchos Pero unos cuantos Y ya os digo que me gustó mucho Así que os lo recomiendo Aún me queda otro libro por leer De Alice Kellen Pero bueno, poco a poco Me los voy leyendo Y cada vez tengo más claro que me encanta Seguí el mes leyendo El faro de los amores dormidos Que este libro me lo envió Team Planeta de Libro De la mano de Andrea Longarela Así que muchas gracias Os dejaré en la descripción el link a la editorial Y a ver Yo nunca había leído nada de Andrea Longarela Y tengo que decir que me encantó como escribe Me encantó la historia en sí Así que le puse cinco estrellas Le puse muchísimos post-its O sea, al principio sí que no hay muchos post-its Como podéis ver Espero que se enfoque A ver ahora Ahora Pero luego ya Hay un montón Y los colores son random Porque me quedé sin post-its Y pues iba poniendo lo que tenía Como siempre os digo Nunca marco por colores Blan, voy poniendo random y ya está Está ambientado en un pueblo pequeñito De aquí en España Bueno, básicamente Alba Que es la protagonista Bueno, yo creo que hay más de un protagonista Pero bueno, la protagonista que principal Veraneaba en Varela cada año Y tras verano y verano Pues hizo amiga de otros tres chicos Enol, Alfonso Y otro que no me acuerdo nunca como se llama Bueno, es igual Otro chico más, ¿vale? Pues desde como más pequeñitos Más o menos A más adolescentes Hasta que pasa algo Que el grupo se rompe Y Alba vuelve a Creo que es Madrid O donde sea que viva Y no vuelve durante como Creo que fueron cinco años Sin volver al pueblo Y pues los chicos pues Siguen con su vida y tal Cada uno se va para un lado Porque ya son más mayores Y pasa algo en la vida de Alba Su abuelo que es el que vive Pues sigue viviendo en Varela Y es el farero de Varela Tiene Alzheimer Entonces pues Alba Y va a cuidar de su abuelo En todo este tiempo Que pues Entre comillas le queda, ¿no? Entonces cuando vuelve al pueblo Se reencuentra con uno de los chicos Cuida de su abuelo Y este libro me gustó mucho No solo por la historia Sino por Por cómo te la cuenta Además que está narrado Por cuatro voces La de Alba Enol El abuelo Y el mar Que el mar es como Una conexión entre el pasado Y el presente Es como que te explica un poco Y te pone en contexto Y no solo hay una historia de amor Entre Alba Y uno de los chicos Sino que también te explica Una historia de amor Del abuelo con X persona Que yo sinceramente Flipe O sea, el final Se me quedó una cara de tonta O sea, me quedé flipando O sea, no me esperaba este final Y sin duda me encantó Y fue también lo que le puse Cinco estrellas No sé, la evolución de este amor De cómo va cambiando Me gustó mucho La conexión que tiene con el mar Que te hace pensar un montón Y nunca había pensado Nunca había pensado En el mar de esta forma En el que el libro Te lo hace pensar Así que me gustó mucho Y ya sabéis que me encantan Los libros que te hacen Como reflexionar Y pensar las cosas Y no solo que sea bonita la historia Y este libro creo que tiene Ambas cosas Y pues le puse cinco estrellas Y me tengo que leer también Te espero en el fin del mundo De Andrea Longadela Que lo tengo justo aquí Que lo estoy viendo Pero aún no me lo he leído Pero me han dicho Que ese libro es un poquito diferente El estilo es como Más adulto Tipo no tiene Algún que otro contenido Más 18 Porque este sí que tiene Alguna que otra pincelada De más 18 Muy light En plan yo creo que tampoco es Muy fuerte Pero tiene Pero muy poquito Y el otro me han dicho Que es como más maduro Muy de reflexionar Un amor más Más diferente Así que bueno Bueno ya me lo leeré Pero me ha gustado mucho Como escribe Andrea Así que 100% recomendado Seguí el mes leyendo Con un libro que Bueno lo vi En Andorra En una librería Lo empecé a ojear Me leí la sinopsis Y me encantó Y se me quedó grabado En la cabeza Pero no me lo compré No sé por qué No me lo compré Entonces bueno Pasó como casi un mes Y yo seguía pensando En el libro Y en el libro Y en el libro Y yo pensando Lo necesito Y David para nuestro aniversario De dos años Me lo regaló Y bueno Pues me lo devoré Creo que en dos días Porque es brutal Además que es cortito Y estoy hablando De Los dos amores De mi vida De Taylor Jenkins Reid Que esta es autora De Los siete maridos De Belinugo Que tengo que decir Que yo aún no me lo he leído Pero espero lérmelo pronto Pero este libro O sea es que es brutal Le puse cinco estrellas Me encantó Aunque Rubén Un amigo mío También se lo leyó Porque le insistí mucho En que se lo leyera Y para él No fue tanto Le puso creo que Tres coma cinco estrellas Creo Pero es que también Tiene que ver Como en el momento En el que estés Cómo sientes el libro Y para mí fue súper top Y me conectó un montón Y pues para él no tanto Entonces Es depende Como siempre os digo Cada libro Transmite algo diferente A cada persona Porque a mí me haya gustado No significa que Tiene que me haya gustado O al revés Entonces bueno Un claro ejemplo De que a mí me gustó mucho Y a Rubén Pues no tanto Y básicamente Como bien habla el título Los dos amores de mi vida Va de Bueno La protagonista se llama Emma Y pues desde el instituto Está enamorada de Jess Que se convierte en su marido Y pues construyen toda su vida juntos Y se dedican a viajar Porque tienen un blog de viajes y tal Y pues van de ciudad Hasta que Jess pues le ofrecen un viaje Para creo que es un documental O algo así Entonces se va de viaje En plan a ese documental Y Emma se queda pues en Creo que en Estados Unidos Se queda ahí porque no va a ese viaje Porque ella ya había ido y tal Y él pues le dice Es muy importante Porque yo nunca he ido Y me hace mucha ilusión Además porque él se va Cuando justo cumplen Su primer aniversario de boda Por eso en plan Como que le pide permiso Para ir Porque es como una fecha Muy importante Pero ella le dice Disfrútalo Pero ves que es una experiencia Pues inolvidable ¿No? Vale pues entonces él se va Y en uno de los trayectos del viaje Coge un helicóptero Y tiene un accidente Entonces como que desaparece Y Jess pues se le da por muerto Y está mucho tiempo pues que se piensan Que está muerto Entonces Emma después de mucho esfuerzo Y mucha tristeza pues pasa este duelo Rehace su vida con otro chico Y con bueno pues su vida ¿No? Y cambia completamente el estilo de vida Se queda como en su pueblo de siempre Como que una vida completamente distinta A la que tenía con Jess Y se vuelve a comprometer Con este nuevo chico Y un día así random La llama Jess Y le dice Oye que estoy vivo He vuelto Y todo el mundo en plan Flipando porque lo daban por muerto Y bueno es como Entonces tiene como que Entre comillas Decidir con cual se queda Porque claro es que Porque ella nunca dejó de querer a Jess Simplemente pues Lo dieron por muerto Y ya está Y bueno pues Hay como la etapa esta de A ver con quien me quedo A ver que tal Bueno Está guay Y a mi me hizo como reflexionar Que es lo que yo haría Y no paraba de pensar Buah que haría yo Que haría yo tal Y es lo que más me gustó Que no paraba de ponerme como en su piel Y decir Buah es que ahora que haría Y me gustó mucho Y al final hace lo que yo haría Así que Bien Concordamos en eso Y nada Le puse bastantes posits Porque bueno Hay un montón de reflexiones Y frases que me encantan Y no sé Creo que es un buen libro Me gusta mucho como escribe Aunque sea una traducción Porque el idioma original Es el inglés Pero bueno Tanto este como el de Los siete maridos de Belinugo Me los quiero leer en español Y el siguiente que me quiero leer de ella Es pues Los siete maridos de Belinugo Aunque tiene otro más Que es Quizás en otra vida Que también me lo quiero Leer Así que Bueno Os lo recomiendo muchísimo Porque te hace pensar un montón Y si tenéis pareja Pues es como que Os pondréis más en la piel De esta persona Entonces yo creo que Cuando tienes pareja Lo ves diferente este libro A cuando estás solo Porque no te lo puedes imaginar Como si fuera una amistad Porque no lo puedes comparar Es completamente distinto Entonces Yo creo que Os va a gustar más Si tenéis como una pareja Para poder como Empatizar mejor Pero aún así Increíble O sea Mis dieces Un cinco O sea Cinco estrellas de cabeza Y ya por último En este mes de agosto Me leí Manual para damas cazafortunas Que es completamente diferente A lo que me he leído hasta ahora Y básicamente Está ambientado En el 1818 Si no recuerdo mal Que es como un poco Los Bridgerton Pero con otros personajes Y otra historia diferente Pero más o menos Ambientado así Porque Los Bridgerton También está ambientado En el 1800 y poco Y bueno Básicamente Va de Kitty Que es la protagonista Que básicamente Sus padres han muerto Y tiene cuatro hermanas O sea Creo que son cuatro Cuatro hermanos Sin contarla a ella Si no recuerdo mal Sí Creo Bueno Cuatro o cinco hermanas En total son Y viven en las afueras En el campo Y bueno Como han muerto sus padres Pues tienen que buscarse la vida Y en ese momento Pues las mujeres Pues no podían Como que vivir por sí solas Sino que necesitaba Como pues tener un marido Y tal Que las mantuviera Entonces Aparte de eso Su padre les dejó Muchas deudas Que no pueden pagar Por sí solas Entonces Kitty Decide irse a la ciudad A Londres Que es donde tiene Una amiga de su madre Que las va a coger Para pues Básicamente Para buscar un marido Rico Que pueda pagar sus deudas Y mantener A sus hermanas Y todo Y pues Por eso le llaman Cazafortunas Porque ella lo que quiere Es un marido rico Que le pague las cosas Porque lo necesita Sin tener en cuenta Pues el amor Pero eso va a ir cambiando Le va a costar un poco Encontrar un marido rico Le van a poner Unas cuantas Piedras por el camino Pero al final Las va a acabar superando Y me gusta mucho Como Kitty Les da Como un poco En el morro A la gente De esa época Como que se creía Como muy superior Simplemente Por ser de Una clase más alta Y me gusta mucho Como demuestra Que se puede Y que puede Como también ser Como ellos Y mejor Y más lista Así que eso Me gustó muchísimo Y le puse 3,5 estrellas Me gustó Y fue ameno de leer Pero no me encantó Para mí como que le falta Un poco de Es como que le falta Un poco algo Pero no así me gustó Es mi primer contacto Entre comillas Con algo así de época Si que me he visto La serie de los Bridgerton Pero no me he leído los libros Que planeo leérmelos Todos Porque Tiene muy buena pinta Así que No lo puedo comparar Con nada más Y bueno Me ha gustado Pero como os he dicho Me falta algo Pero si os gusta mucho Así de época y tal Os va a encantar Y es una lectura amena Y está bien Así que Esto Y nada Hasta aquí mis lecturas Del mes de agosto Planeaba leer un poco más Pero Como he estado de aquí para allá Pues había momentos Que no me he llevado ningún libro Y no he leído Pero bueno No pasa nada Me han gustado mucho Mis lecturas De este verano Porque se acabó el verano Me acuerdo que hice un vídeo A principios de verano De mis lecturas Que quiero leer No lo he cumplido todo No me los he leído todos Pero yo creo que Unos cuantos Sí que he podido llegar A cumplir Así que bueno Con eso me quedo Y ahora que viene septiembre Pues vuelta a la rutina Aunque yo tengo que decir Que no empiezo la universidad Hasta el día 19 de septiembre Así que tengo como Bueno 19 días aún de vacaciones En los que puedo leer Y a lo mejor De parer bastante A ver si me puedo leer Unos tres libros Antes de empezar la uni Aunque la primera semana De la universidad Ya sabéis que es Muy chill Porque casi nunca se hace Gran cosa Así que bueno A ver si este mes de septiembre Me puedo leer Cuatro o cinco libros Y ya vamos viendo en octubre Cómo va la cosa Porque este segundo curso Yo creo que va a ser Un poquito más apretado Que primero Y como os dije Me lo quiero tomar Más en serio Así que ya veremos Que nos leemos Tengo que decir Que este verano No me he leído Ningún tocho Tipo fulgor o así Porque me los quiero leer Más cuando haga frío No sé Es como que me apetece Más leerme esos libros En otra época del año En plan En octubre Noviembre Así que bueno Espero que os haya gustado mucho Si tenéis cualquier recomendación Dejadmela por comentarios Alguna opinión de estos libros O que os habéis leído Vosotros y vosotras Soy toda oídos Y que Y también tengo que decir Que me gustaría Cambiar un poco El tema de los libros Me gustaría Leerme algún clásico No sé Algo diferente Y también Intentaré Lo juro Cambiar un poco De género Porque siempre me centro En el romance Es que es el que más me gusta El que más conecto Pero bueno Intentaré cambiar Me gustaría leer Alguno de miedo Alguno más Que Otro más así Tipo policiaco Y otro tipo Distopía Como Ciudades de fuego De Johanna Marcus Así que Si tienes alguna recomendación Sobre todo de miedo Me encantaría Porque sé que Stephen King Tiene muy buenos libros Pero quiero como uno Que me dé mucho miedo Porque me da como Mucha curiosidad Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Gracias!